Hola, soy Majo Ligia. Para hablarte, ¿qué es un trabajo de amarre de amor? Un trabajo de amarre de amor es coger el alma de esa persona, coger la voluntad de esa persona y recuperarla, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos. Queremos recuperarla en el sentido que retorne al hogar, que retorne a la relación, que vuelva a sentir esos sentimientos que un día nos declaraba. Hacer renovar las energías, meternos otra vez en su pensamiento para que vuelva la magia, para que vuelva la pasión. Ese es un amarre de amor. Y si ha existido una relación duradera, entonces ha habido sentimientos maduros y esto sí es posible. Un trabajo de amarre de amor se garantiza trabajándolo paso a paso. ¿Ok? Primero vamos a trabajar con el espíritu más fuerte que hay, que es el espíritu dominativo. Vamos a coger esa alma, vamos a entrar en su pensamiento, vamos a doblegar a esa persona que dice ahorita, no amarnos, no estimarnos, que está rebelde. Pero que siempre de alguna manera hay comunicación y dice, no, yo te quiero, bajo excusas, dame tiempo. O hay otra persona, sí se puede hacer un trabajo de amarre de amor. ¿Ok? Yo quería explicarte que era un trabajo de amarre de amor. Entonces vamos a trabajarlo, como les vuelvo a repetir, paso a paso. Primero con el pensamiento. Después vamos a coger sus sentimientos. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a atarlo a nosotros. Con diferentes materiales vírgenes santeros para que tú veas resultados. Voy a recurrir a entidades también y voy a sacar los santos que te rigen, al igual que tus ángeles. Trabajo con entidades superiores, todo angelical, para que esa persona regrese a ti. Muchas personas me dicen, majo, pero tú me prometiste cinco o seis días. No te desesperes. Tú vas a ver los resultados. A veces la persona es demasiado rebelde, a lo mucho, demasiado, ya que demore diez días. No es que vas a amanecer y la persona va a venir corriendo. Tampoco es así. ¿Ok? Es paso a paso. Así como yo lo trabajo paso a paso, los resultados van a ser paso a paso. La persona va a estar más asequible, más predispuesta a escucharnos, a escuchar sobre todo sus sentimientos, ya que te voy a meter a ti en su pensamiento. ¿Ok? Escríbeme pronto a majoligia.com Ubícame en Facebook como Amarres de Amor y comunícate conmigo por WhatsApp al más 51975493657 o a mi correo majoligia.gmail.com ¡Gracias! ¡Gracias!